Mierda Hola, muy buenas. Del asalto de ayer a la casa de Luis Bárcenas llaman varias cosas la atención, por lo menos a mí. Una de ellas es que el asaltante se disfrazara de cura... Bueno, eso no llama mucho la atención porque, evidentemente, tratándose del barrio del que se trata, pues el que un cura entra a una casa de esas a confesar al señor de la casa pues tampoco es que debe llamar mucho la atención porque debe ser bastante habitual en ese barrio, que es un barrio bueno de Madrid. Pero, claro, un cura con pistola... Por Dios, ¿qué eso nos llama la atención? Un cura con pistola... Hombre, el clero tampoco es que esté pasando sus mejores momentos, pero de ahí a que nos llame la atención un cura con pistola... Hombre, por favor, digo yo, vamos, por Dios, por Dios. Bueno, otra cosa que llama la atención es que tuvieran criada, que dentro de la casa estuviera la Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, el hijo, tal, no sé qué, y la criada. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? No pidió Luis Bárcenas o su abogado, hace nada que por favor le desbloquearan alguna cuenta para poder sacar 5.000 euros al mes para poder pagar los gastos del mes y del día a día. Pero, hombre, pues entonces no, vamos, 5.000 euros para tener criada o la pagan en B, que es muy fácilmente comprobable, es muy fácilmente comprobable. Exactamente lo mismo que con el segurata o con el vigilante de seguridad privado, que también vale una pasta seguro. Seguro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Necesitan 5.000 euros para mantener ese pedazo de nivel de vida o no? Porque si no le dejaron desbloquear una cuenta para sacar 5.000 euros y pueden vivir con guardia de seguridad privado en ese piso, con criada, no sé, y luego por las fotos que han salido publicadas, el hijo fuma, el hijo fuma. Vamos a poner que no fume mucho, que un paquete le dure dos días. 4.85 en estanco, 5 en bar, al mes 75 euros, que es una pasta. Y luego hay otra cosa que llama la atención también. Esa casa, al ser buena, seguro que tiene portero, no portero automático, portero de carne y hueso. ¿Y el portero, qué pasa? ¿Que me pasará un cura y no le dice nada? ¿No le dice dónde va usted? Mientras está en ese cuartito pequeño con una mesita de madera pero con un hule por encima de flores, en la pared con una foto de la Virgen del Carmen al lado de un póster del Real Madrid del año 2010, ¿eh? Ese portero de finca de... ¿eh? ¿No le preguntó? ¿O es que estaba limpiando el pasamanos en ese momento? Ay, es que esas cosas... vamos a ver. Bueno, vamos a hablar con un señor que es el portavoz de la Asociación de Porteros de Fincas Buenas que tiene algo que añadir, algo que preguntar y algo que comentar. Hola, muy buenas. ¿Qué nos quería usted decir, por favor? Pues en defensa del portero de la casa de Bárcenas debo decir que no se le puede acusar gratuitamente y que la presunción de inocencia debe prevalecer. Pero si nadie le ha acusado de nada. Ah, bueno, bueno, pues entonces nada, ¿eh? Pero vamos, que a lo mejor el hombre estaba limpiando el pasamanos de la escalera o revisando que hubiera carbón en la carbonera, vamos. Pero vamos a ver si todavía no se han encendido las calefacciones, por favor. No ve, ya estamos presuponiendo para culpar al portero. Comunistas, que son todos ustedes unos comunistas. Bueno, pues venga, muchísimas gracias. Ya para despedirme solamente me queda decir adiós. Pero antes quisiera dejar en el aire una copla muy bonita. Una letra por tangos muy bonita. Yo la voy a cantar muy mal, pero está muy bien, que dice... Señor alcalde mayor No pegue usted a los ladrones ¿Por qué tiene usted un pendrive? Que rompe los corazones allia-di-da-di-da-di dedicated... Ay-ooo... Gracias.